Gracias al financiamiento del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, la Orquesta Barroca Nuevo Mundo se presentó en nuestra región. Uno de los conciertos emblemáticos de la única orquesta barroca profesional de América se realizó de manera gratuita para el público en el Hotel Termas de Cauquenes de Machalí, donde los asistentes pudieron combinar lo hermoso del entorno y del recinto junto a una magnífica presentación. Muy orgullosa de tener esta orquesta en nuestra región, de ser nosotros el Ministerio que la sustenta también en este programa. Y también de poder estar en distintos lugares, como este lugar diferente, bello, con una gran acogida y esperamos tenerla en cada una de las comunas de la región. Nosotros tenemos un compromiso de llegar a todas las localidades, a todas las comunas y más aún con esta gran orquesta barroca Nuevo Mundo. Respecto de esta gira, que además se presentó en la Basílica Santa Ana de Rengo y en el Teatro Municipal de Olivar, Lucía Muñoz, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de O'Higgins, anunció que la Orquesta Nuevo Mundo ya está agendando otros encuentros musicales en las comunas de Coltauco, Codegua, Mayóa, Nancagua y Las Cabras, cuyas fechas, horarios y lugares serán confirmados a la brevedad según la disponibilidad de los espacios culturales. Bueno, de verdad, espectacular, espectacular. Realmente es un gusto poder haber recibido este grupo de orquesta barroca acá en Termas de Cauquienes. Decirles solamente, o lo más importante, es que Termas de Cauquienes está comprometido con la cultura. La cantidad de gente que vino es espectacular también, disfrutó mucho del concierto, así que bienvenido a la cultura Termas de Cauquienes. La administración del Hotel Termas de Cauquienes recalcó que las puertas del recinto están abiertas a la cultura y se mostraron muy felices con la convocatoria. Gracias por ver el video.